Quiero compartir contigo un mensaje y una oración sobre el versículo de Hebreos 13, 5 que dice Manténganse libres del amor al dinero y contentense con lo que tienen, porque Dios ha dicho Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Este versículo nos habla de dos actitudes que debemos tener como cristianos, la desprendimiento y la satisfacción. El desprendimiento es la renuncia a los bienes materiales que nos impiden seguir a Cristo, como el dinero, las posesiones, el poder, la fama, etc. Lucas 14, 33 La satisfacción es el reconocimiento de que Dios es nuestro mayor tesoro, y que con Él tenemos todo lo que necesitamos para vivir. Salmo 16, 5 Yo he aprendido estas actitudes en mi caminar con el Señor, pues he pasado por muchas situaciones difíciles y desafiantes, como la persecución, la pobreza, la enfermedad, la soledad, etc. Pero en medio de todo eso, he experimentado la presencia y el cuidado de Dios, que me ha dado fuerza, paz, alegría y esperanza. Por eso, quiero invitarte a que tú también practiques el desprendimiento y la satisfacción, y que no te dejes atrapar por el amor al dinero o por el descontento. Ahora te propongo que oremos juntos esta oración. Señor Jesús, gracias por tu amor incondicional y tu sacrificio en la cruz. Te pedimos que nos ayudes a ser libres del amor al dinero y a estar contentos con lo que tenemos. Sabemos que tú eres nuestro buen pastor, y que nada nos faltará en ti. Salmo 23, 1. Te damos gracias por tu promesa de estar siempre con nosotros, y de no dejarnos ni desampararnos. Te suplicamos que fortalezcas nuestra confianza y nuestra dependencia de ti. Te alabamos por tu grandeza y tu generosidad. En tu nombre oramos. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta la próxima.